¡Suscríbete! No se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una No hay limitaciones Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo Watch it slow mo, 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 mo Booty hypnotic, like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo, lo, 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 lo If the way she can't do this demo To this demo, price you loco Take your video, watch it slow mo Me gusta todo lo que tengo Te endulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma cola la Puede salvaje na 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 Make it go like pa 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 Like pa 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 No se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay limitaciones No hay limitaciones Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo Oye, sé que es video Watch it slow mo, 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 mo Booty hypnotic, like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo del suelo Lo, 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 lo Y te voy a decir que tú te estrembo Tú te estrembo Voy a decir loco Y no se confundan Señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay limitaciones ¡Suscríbete al canal!